Programa de Cuarto Kyushomen Ushi Nikio Ura En esta técnica, yo salgo hacia el costado, no empujo como les dije, no se empuja hacia allá porque entonces se va a recuperar, si no es una entrada, acá me concentro en la muñeca, en mi giro en Tenkan, en Ura, coloco el Nikio en mi hombro, lo traigo a mi centro, después mi último control. Uno, boom, giro, Nikio, control, a todo momento debo de controlar mi uke, que no se levante, que no se quiera mover, si se quiere mover aquí se puede mover y se sale o por aquí con la cadera, sí, pero en este momento él no se quiere salir porque estoy bien controlándolo a él hacia el tatame y girando su mano hacia el hombro contrario al que yo tengo en la mano de él, ahí, arigatoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!